Mis patitos hermosos y suculentos Da miedo sin la lámpara No necesito la lámpara para dar miedo No, no, jodete Ya, ya, ya se, se estarán preguntando ¿Por qué carajo estoy empezando así el video? Pero es que amigos, es Halloween Bueno, aquí en México no se celebra eso Pero no me importa Para Tokio Tree, sí se celebra Halloween Porque, oh Dios mío Ay, dulce, es Halloween Hay cinco personas Atrás de esta cámara viéndome Y amigos, si son cinco Andy, los conté Ahí en Andy, ah Pues sí amigos, es Halloween Por lo tanto Tokio Tree me dijo Tienes que probar los dulces de Halloween Y sí, como se estarán imaginando Esta caja pues Trae dulces de Halloween Oh, por Dios Pero como aquí no se celebra Pero como aquí no se celebra en México Pues ni pedo, ya, ni modo, adiós Muchísimas gracias amigos Así que amigos Vamos a ver Qué es lo que esta suculenta cajita Trae en esta ocasión En el mes de Octubre Recuerden que si ustedes quieren pedirla Abajito en la descripción Está el link Para que vayan A la página oficial A PIDA Muchos me han preguntado Pato, pero está en dólares ¿Cómo funciona? ¿O qué? Simplemente tienen que depositar La cantidad equivalente En la moneda de su país Y obviamente Pues es automático el cambio Y ya Se transformará en dólares Si no saben cómo pedirla También abajo en la descripción Les dejo el link de un video Que hice hace unas semanas atrás Donde expliqué paso a paso Cómo pedirla Ahora sí Vamos a comenzar A probar todo esto Que, oh Dios Yo amo estos videos Se los juro Porque es el video Donde como mi comida del mes Porque como YouTube No me paga Pues no puedo comer En todo el mes Vamos a comenzar Con estas cositas Ay, mira Miren Te cae en la mano Es que yo creo que Son flotador Son flotador Son palasbercas No quieren dulce Bueno amigos Vamos a comenzar Con esta tirita Que se ve muy bonita Porque miren Es que tiene la calabacita Y tiene un gatito negro Y tiene un patasmito Y tiene Tú, la bruja Ah, es una bruja Ah, oh A ver Vamos a probar La calabaza Vamos a ver ¿Qué saben? No sé a qué huelen Es que siempre me ocurre lo mismo O sea que ya Ya me voy a saltar Esa parte de cuando los huelo Porque nunca sé a qué huelen Como a huevo Creo que sí sabe a huevo Creo Vamos con estos dulces de Kit Kat Estos tipos de dulces Me tienen algo traumada De la última vez Que los comí En una caja de toquioterí Vamos a probarlos Siento que en esta caja Van a ser sabores sorpresa No sé por qué Así, así lo siento Bueno, como ya saben Dentro de bolsa Hay muchas bolsitas Ahí va Para cada uno Es que esto parece un flan, amigos Es como de flan Son como de flan Oh, está riquísimo Este chave delicioso Bueno, amigos Una disculpa por el ruido Pero es que está lloviendo Y no podemos detenernos Vamos con los de Winnie Pooh Miren, chicos Hay unos de Winnie Pooh Vamos a abrir la bolsita de Tiger Son como galletas Sí, miren Son como galletitas Tienen como chocolate Galletas con chocolate Me gusta porque No tienen tanto chocolate Es que a mí casi No me gusta el chocolate, amigos Lo siento Lo siento Creo que el de Winnie Pooh Es de otro sabor A ver, vamos a ver Creo que este es de miel Huele a... Huele a Popo Ah, sí, Popo Ah, no Huele al Winnie Pooh Che, son de miel Están riquísimos estos, chicos Riquísimos Ahora vamos a pasar a este Que tiene un amonio Es que está tan kawaii Carajo Están un poco apestados Ay, llamó tus labores Continuamos con esta cosa blanca Que no sé qué carajo es Pero se ve un changuito Con una espada Es un humano No, ah, es que de este lado Acá yo veo un changuito Con una espada Sí, aquí es un humano No, no mames Son como papas Ni idea que saben Un poco de chicharrón normal Como mexicano Pero no Tiene otro sabor Voy con el cheto, amigos El cheto suculento Amo este cheto No saben cuánto Amo estos chetos Y es que yo El día que vaya a Japón Me voy a poner gorda De estos chetos Voy a hacer una bola de chetos Ay, huele a pizza Es de elote Elote con un poco de especias ¿Qué tiene que ver pizza y elote? Olía a pizza Amigos, en esta cajita Atrás trae un antifaz Y se lo puede recortar Y podemos salir así Súper suculento Ya, ya sé que esto Se tiene que abrir Así como De por aquí empieza Espérame Espera Por aquí empieza No empieza Aquí está Miren, amigos Esto es tecnología japonesa Cho, cho Ay, lo rompí Vamos a ver ¿Qué son? Ay, carajo Son sombreritos No, creo que son Son sombreritos, carajo No funciona Tienes el dedo gordo Chicos, vamos a probar Esta bebida Que según dice Que son Es de Takoyaki Yo solamente Los Takoyaki Los he probado Son las bolitas De pulpo Y dice De hecho La leyenda Dice Pruébalas Si te atreves O el reto No sé, carajo No sé Que sepa Tengo miedo Realmente tengo miedo Así que vamos A abrirla Vamos a ver A qué sabe Esta bebida Ya ven Que trae Esta cosita Y pues se le mete Y se sale Y ya Les voy a servir Un poquito A todos Para que No lo huelan No lo huelan Todavía no lo huelan No lo huelan Takoyaki No, se mojó mi pantalón Huele raro Huele horrible Digo, huele rico Huele raro Huele raro De verdad Que esto No sé a qué sabe Huele demasiado raro Y todos lo vamos a probar Al mismo tiempo ¿Están listos todos? Sí No, no, no Pruebalo 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 No sabe rico Siento que me No, qué asco Es que lo malo viene después Cuando te lo tragas Sabe raro Sabe jengibre Ándale Como canela Como canela con jengibre No, no, no No, no, no Sabe raro Sabe como No, sabe asqueroso Sí, es que sabe como Como No Como si Ah, no sé Carajo No sé Obvio Es como de broma No, este Es la borrilla Se llevó a todos los lados O sea, ese ramon es como de broma No Yo creo No creo que Por eso dice trucos Está algo raro O sea, el sabor es muy raro Muy raro, amigos Como un té, pero no sé Como un té rancio Igual que frío Con gas Sabe muchísimo a jengibre Sí, no Canela ¿Qué haces con tantos vasos, Karen? Está bueno Ok, regresamos a seguir probando dulces ¿Quiere más? No Chicos, de verdad que eso estuvo demasiado fuerte De hecho, mi estómago Lo está resintiendo todavía Como que, no sé El sabor, todo Vamos a continuar Y vamos con estos tres triangulitos Que igual son cositas de Halloween Son como cositas así Sabes dulces y salados Vamos con esta cosa Y ya casi terminamos, amigos Este dulce se ve que Que es como un chocorrol Pero Sí, parece como un chocorrol A ver Órale Se ve raro Está como enrollado, miren ¿Ya vieron? Está como enrollado, chicos Oh, sabe genial Sabe a pan de naranja Como pan de naranja Con relleno Con algún relleno Como si fuera un submarino Sabe como a mantecada Vamos con el penúltimo dulce Ay, Dios mío ¿Por qué siempre hablo todo mal? Esto sí huele a naranja Que a mí no me mienten Es a naranja Sabe naranja Es una galleta de naranja No sé Está riquísimo ¿Alguien se quiere bajar la comida con esto? No, no Y para finalizar Vamos con esta cajita Que también traía aquí La caja Dísele 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 Se ve que son de chocolate A ver, vamos a ver Espero abrir correctamente la cajita Oh Oh my God Miren esto Es que no puede ser, amigos A ver, les voy a explicar Primero vienen en la caja naranja La de Tokyo Tri Dentro de esa caja Viene esta caja Dentro de la cual viene Esta bolsa Dentro de la cual viene Más bolsitas ¿Qué mierda está pasando aquí? No entiendo Vamos a probarla Pero creo que son como chocolatitos Deben ser chocolatitos Como chocoroles de galleta No sé Son galletas Con chocolate adentro Lo raro aquí es que a mí no me gusta el chocolate Pero el chocolate de Japón me gusta Y bueno, amigos Esa fue toda la caja de Halloween Es momento de decir mi dulce favorito Y mi dulce favorito fue... No, no sé Mi dulce favorito fue este Y obviamente mi cheto Es como que de ley Que me va a encantar Pero bueno Pues la verdad Sobre la bebida No tengo mucho que decir Me... Sabe rara No sé Me perturbó la bebida Carajo Pero bueno, amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Se les haya antojado Les haya dado hambre Es como que el objetivo de estos videos En la descripción les dejo todos los links necesarios para pedirle Y pues nada chicos De verdad Espero que les guste Fóyanme con su suculenta manita arriba Y amigos Antes de acabar este video Recuerden que tenemos un segundo canal De subimos parodias suculentas Vayan a verlo Vayan a suscribirse Denle like Y ya saben amigos De verdad los queremos mucho Los saludos suculentos en este video Son para estas suculentas personitas ¿Dónde es el pato? ¡El pato Andy! ¡Andy! ¡El pato! Me estoy quedando sin energías Andy A llorar Muchas gracias por todo amigos Recuerden que yo soy pato Y nos vemos en el siguiente video ¡Cua! ¡Chao! 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 ¡Chao!